Muy bien amigos y amigas, seguimos en donde nos habíamos quedado y... Oh, al tipo se le refleja el ojo, no se si se lo podrán ver. Un teletransporte, corredor de huevos, y tenemos que ir a Grass Town. ¿Quieres ir a Grass Town? ¡Of course! ¡R Grass Town! Hola, me llamo Santa. Oh, Santa, traeme un regalo. Bien. Estaba fui recogiendo agua, de repente fui atacado por los monstruos. Corrí de vuelta a mi casa, pero en algún punto del camino la perdí en la llave. Estoy cerrado afuera de mi casa. Muy bien, ya te lo voy a traer. ¡Ah, las cosas que me van a hacer! ¡Para para para para! ¡No! ¡Ese gigantote! ¡Hija! ¡Hija de perro! Te le tengo que atacar 16. Minimo 16 para quemar. ¡Para para 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 para! ¡Para para 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 para! ¿Ve? 16 veces. Tienen la llave Santa. La llave de Santa, mijo, ¿qué? La llave de Santa buena. Es como una llave maestra pero... llamada santa Ya Oh my god, esa es la llave de mi coso Tengo la llave santa, gracias Oye, ¿cómo cruzó? Pasa adentro, el mundo lo comió para ti Ya, gracias, me has salvado Tuma, puedes verte con esto Tiene la bola de fuego, esta arma es fíjate, güey Esto me ayuda a Galeta ¿Estás buscando a alguien? No, esto no hay andando por aquí Si quieres irte a buscarlo por ahí afuera Tienes que cruzar a través de la chimina de la casa de Chaco Muy bien Y Chaco es una mujer, por si acaso No, pero te hagamos Salvemos, ¿quieres salvar? ¡Oh, corse, papá! Ah, sí, hay Uno de esos frikis ahí Como lo pueden ver ahí Veamos, salimosle ¡Ojo! Un sotodo de los superfídeos Pensaba que la guerra ya había acabado Bueno, lo que sea Si pienso es ir más allá, vigila a esos superbichos Si te quedan encima, te voy a hablar ¡Ah, en serio, por Dios! No me había fijado ¡Ahí vemos esta arma! ¡Pucha, por qué! Esperen si sigamos limiando ¡Papapá! ¡Perfecto! ¡La atacadora nomás! ¡Papá! 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 ¡Papá, aléjate! ¡Ah! ¡Muere! ¡Papá! ¡Perfecto! Y ahora me subiría a alguien ¡Papá, pam, pam! ¡Papá, pam! Al principio no es muy útil, pero... Luego estoy haciendo más útil ¡Papapá! ¡Papá! ¡Perfecto! ¡Papá, chulipo! ¡Quién! ¡Papá, pam! ¡Papá, pam! ¡Papá, pam! ¡Papá, pam! ¡Papá, pam! ¡Muere, muere, muere, muere! ¡Papá! Subo a la máquina a la policía cápsula Por seguridad ¡Ah, fuck! ¡Ah! Hay que subirnos por allá ¡Papá, papá! Y ahora somos la pura sur ¡Papá, pam! ¡Papá, pam! ¡Papá, pam! ¡Papá, pam! ¡Papá, pam! ¡Papá, pam! ¿Has conseguido una cápsula? ¡Tienes una cápsula en la vital! Se luego ha incrementado en 521 ¡Oh no! ¡Papá! ¡Uff! ¡Casi me entierro con mío! ¡Papá! ¡Papá! ¡Muere! ¡Casi me muero, por Dios! ¡Papá! 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 ¡Muy buenas! Dios, ese chisme que tienes ahí es bastante peligroso. Se refieren a mi Polar Star. ¿Eres un viajera, da? Sí, soy un viajero imbécil de mierda, tonta mierda, perra azor. Y ahora lo que hay que hacer es ver el fuego. Más allá de las llamas, a ti vas un agujero. Las llamas están en el camino y lo puedes pasar. ¡Oh! ¿Quieres pasar detrás de mí mi chimera? Entonces lo que necesitas es el sumo de medusa. Puedes conseguirlo de las medusas. Gracias. Lo que se refiere es un Jellyfish Juice. Como ven hay nuevos enemigos, que es un medusa. Sí, el jugo de medusa. Muy raro, ¿no? Y aquí es donde yo activo una cámara rápida. ¿Por qué? 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 Por qué? El jugo de medusa. Es un jugo de medusa, no sumo. ah si primero tenemos que ir a... es muy urgente tienen que hacerlo necesario para no traer que es posible esto muy bien subimos puede llegar al centro de blablabla me equivoqué quiero ser sumo de meso spam encuentro saco entre las cenizadas otra tienes el carvon y una voy a preguntar una algo estudio para que quieres el carvon ay para quemar po para quemar po y bueno tampoco es lógico pero da igual ven ya sigamos no 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 pum 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 republicla pam pam pa Beautiful ok perfecto, que fácil papá No tengo mucho que hablar, ni tararear tampoco, pero da igual Que victoria de un juego supe bueno! Dejará el link de targa un día, o tutorial de cómo cargarse Bien, ahora hacemos 6 ppppv ¿quieres salvar? Si! Oscore, paras cam Quiero usar el zoom, pero me untamos Oscore Bueno, la imbécil vuelve a prender el fuego, digo la tonta eso bueno este salto es un poco peligroso, si llega a morir pauso no morir perfecto eso se parece a uno de los enemigos mira una rana y ahí hay que pearlo ves a alguien a través de la grita hey estoy aquí ves un joven muy majo podría ayudarme a salir realmente me gustaría salir de aquí si, gracias toma esto la llave antigua la llave antigua que imbécil no he encontrado esto en el suelo abra la puerta en ella quieres de acuerdo a ver me cerro duro habría que abrir la puerta si hay que hacer una bomba ay la bomba buena bomba hay que hacer una bomba ya bomba hay que entrar aquí usa la llave antigua ya que estoy fea un robot no aparece una energía y si prendemos esto aparece balrok mientras los apagados marco está apagado quieres encender la corriente o cruce corriente escendió tam ahhh tiene dos intruso alerta voy a comenzar a destruir ahora voy a ir ior podo ¿Sabías tú que el enemiga que encontré no era su? Sí. Así es, no era. El doctor está muy cabreado, golpeó a Misery muy fuerte. Jaja, pobre chica, ¿no crees? Pero después de todo, no podemos hacer eso de ser al amo. Tendremos que aguantarle. En cualquier caso, estuve aquí para ser te... papilla. Ordenes del doctor, por supuesto. ¿Estás preparado? ¡Ajúrse que no hubo! Y ahora el truco está en tratar de... ¡Aaah! ¡Muere, muere! ¡Muere! ¡Perfecto, papá! Ese barroqu no es tan sencillo como el otro, pero hay otro más que no es nada sencillo. ¡Aaah! ¿Qué eres tú? ¡Soy un robot, po! ¡Qué más, po! Trotaste a barro. Muy bien, le voy a mostrar el fail número 7. ¡Mungualquer! Jaja, fail número 7. Su cuerpo ha sido explotado dentro del suelo. ¿Quieres sacarlo afuera? ¡Pum! Gra... Gracias. Eres una buena persona. Muy fuerte. ¡Aaah! ¡Bueno hijo, po! ¡Ay! ¡Muere! Un beso en mi músculo. ¡Muere! ¡Muere! Gracias por rescatarme. ¡Me gustaría agradecerle la comida! Pero lo único que sé es barroquiales plasivos. ¡Mmm! La puerta está cerca. ¡No puedes abrirla! ¡Qué! ¡Una mano está en plata! ¡Ha trabajado adentro! ¡En verdad eres una buena persona! ¡Este y yo! ¡Te haré una bomba maravillosa para ti! ¡Vamos a rozar esa puerta de las astillas! ¡Inseguida en mi músculo! ¡Que me husband! ¡Que me husband! ¡No puede abrirla! ¡Clarbón! ¡Que me husband! ¡Sumo de medusa! ¡Incruida! ¡Pentá adentro! ¡Que me entregue todo el material! ¡Oh, muy bien! ¡El erto es medio paja! ¡Papán, pam, 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 pam! Y ahora vamos a hacer 6 ¡Pepe, pepe, 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 pepe! ¡Primero de todo! Le voy a... ¡Muere! ¡Muere! He terminado No, espérate Primero nos peleamos Y luego salvo Bueno gente del mundo Hemos llegado al final Hasta pronto Adiós Suscríbanse Puntúen Y comenten Por favor Se despide rico Con un gran abrazo Adiós